Hola amigos, bienvenidos una vez más a Sara Art. Hoy vamos a estar haciendo un videito super emocionante. Vamos a estar haciendo un emoji cambia cara. Así que espero que se diviertan y disfruten este video. Y si todavía no se han suscrito, los invito a que lo hagan y activen la campanita de notificaciones y así no se perderán ninguno de mis videos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.